un bienvenido a otro espectacular vídeo en donde estamos aquí en la avenida kennedy la avenida kennedy y miren me acabo de encontrar este taller no sabía ni que esto existía se llama restauco vamos a ver qué tiene este taller de verdad está súper chulo y quiero compartirles a ustedes los carritos que tienen estos muchachos aquí bueno hasta la parte posterior del negocio ahí podemos observar el primer carrito que nos topamos esto tiene que ser un hyundai elantra fácilmente vamos a entrar por aquí a ver qué vemos a caballero quién es usted saludos a nivel malavés a nivel malavés usted empleado aquí verdad perdón para mí discúlpeme mira estaba pasando por ahí por la kennedy y vivas de carritos exóticos en la parte de al frente y háblame un poquito que realmente este taller que hay tanto lamborghini ferrari porche pues mira nosotros nos especializamos nos hemos especializado por muchos años en lo que es la tapicería de interiores en piel pues pero los años nos ha ido nos ha ido llevando en una transición esta transición nos llevó a hacer hojalatería después de hojalatería vendimos piezas de auto y ahora tenemos servicios de mecánica o sea que ofrecemos todo en un solo lugar es como un supermercado un super mega store una boutique una boutique una boutique de carro ahora bien vamos a seguir por acá un momentito vi bien bien bellamente cuando vine anteriormente tiene ese porche citó que tienes allí ese porche citó que estás viendo para que la gente lo sepa ese es uno de 20 en el mundo guau uno de 20 eso es un porche 964 turbo s s2 anda para el sireno oye lo estás restaurando ese carro nosotros es de un buen amigo nosotros le hicimos el interior ya hace unos años atrás ahora estamos corrigiéndole una cosita de mantenimiento para ese carro mantenimiento de mecánica que está espectacular como le estoy enseñando a la gente en unas tomitas aquí aquí hay varios autos que son de verdad una joya como este porche citó que está aquí también esos son como proyectos de clientes que ustedes tienen ese poche que están viendo ahí en un ratito te voy a mostrar lo que hemos estado haciendo con el interior ya lo que es loja la teoría de ese carro se hizo completa hasta que el mal ya lo que estamos es armándolo ya la tapicería estamos en el proceso final para ya terminar de armarlo estamos esperando por unas piezas de poche para poder terminar la la restauración de ese carro y que tenemos aquí estos dos carros que están aquí para un cambio de aceite de filtro pues mira esto es algo que nadie sabe que aquí en puerto rico se está haciendo específicamente estos carros el que conoce de estos carros pues sabe que estos carros sufren de lo que se llama el sticky bottoms o sea que son los botones nosotros aquí esos botones los hacemos from scratch o sea no tienes que cambiar el botón no tienes que ir a al concesionario de ellos a que te cueste 14 16 mil dólares para cambiar para poder saber resolver tu problema que a la larga vuelve de nuevo a pasar porque no lo han cambiado siguen teniendo problemas nosotros aquí te arreglamos el sticky boron y te lo garantizamos que si vuelve a pasar nosotros lo volvemos a arreglar coño pero este taller donde ustedes estaban anteriormente que yo no sabía de ustedes sabes que eso le pasa mucho a los bueno tienes que saber porque obviamente usted sabe más que yo pero por lo menos en los años que llevo visitando talleres y eso me da cuenta que pasa mucho en los carros europeos los bmw les pasa el handle yo no sé qué hacen las piezas en un plástico un material gomoso yo te voy a decir lo que es eso acuérdate que la industria automotriz con todo esto que se ha convertido de que queremos el planeta planeta ver la industria automotriz alemana fueron de los primeros que experimentaron en poder cambiar que todos estos plásticos todas estas piezas de auto con el tiempo se desintegrarán porque porque antes de estas piezas tardaban demasiado de mucho tiempo en desintegrarse y era un problema que creaban al medio ambiente pues ellos son los primeros que lo han hecho pero lo han llevado al extremo y lógicamente lo que ellos ponen en esto muchos de ellos son pinturas que son bases en agua pero lamentablemente no están para este trópico y ahí entonces ahí es que viene ese problema donde el botón se pone pegajoso se despinta el botón exactamente nosotros ahora luego te voy a enseñar cuando vayamos a ello tengo en mesa ahora mismo unos botones que se están trabajando y tenemos un carro que ahora mismo una mercedes una gelea y acabamos de terminar los botones y ya se debe estar yendo esta semana está súper espectacular el taller realmente comenzaste con lo que es lo de la tapicería mira yo te voy a decir este taller comenzó hace ya 30 años reparando cristales algo que hoy ya no hacemos reparamos cristales y hacíamos restauración de interiores ok qué pasa pues la restauración de interiores fue algo que a mí lo más que a mí me llamó la atención pues el reparar cristales era algo que a veces yo iba a reparar del cristal y la gente creía que yo te estaba montando un cristal nuevo no yo estoy reparando lo que está roto y qué pasa pues la satisfacción mía no era la mejor nos enfocamos en lo que era la restauración de interiores o sea lo que era la coloración ahora por ahí hay muchas compañías que te pintan un interior nosotros fuimos de los primeros que trajo eso aquí a puerto rico perfecta y de ahí pues nos fuimos moviendo y fuimos creciendo hasta lo que somos hoy que ya pues nos enfocamos en lo que era la tapicería al principio luego estuvimos con lo que fue los jalaterías y pasamos a lo que eran las piezas y todo lo que hacemos y vila sabes tienes una máquina que parece un súper microondas para carros eso esa 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 cabina que tú ves es una de las pocas y yo me atrevería a decir que fue la primera que vino aquí a puerto rico porque nosotros todos los carros que pintamos y todas las piezas que pintamos todo lo hacemos en base a agua nosotros no utilizamos pintura base solvente o sea ahora mismo porque nosotros hicimos esa esa transición pues porque mira la gran mayoría de los carros se supone que estábamos ya para el 2030 que ya toda la industria estuviera en lo que era base en agua en los carros a eso el gobierno federal pues lo ha alargado y lo ha seguido dilatado en el estado de california mira no puedes pintar si no es base en agua y hay un montón de regulaciones todavía en california hay ciertos lugares donde se está utilizando la pintura base en solvente pero ya pues se tiene que ir moviendo la industria nosotros tenemos movimos desde hace ya alrededor de siete ocho años solamente pintando en base en agua perfecto eso empezaste en la tapice en los cristales transicionaste de los cristales a lo que es la tapicería eso entiendo verdad que de los pocos talleres que todavía abregan con piel porque hay mucha tapicería por ahí pero la tapicería que se encuentra comúnmente por ahí estela correcto aquí ustedes están especiales especializados en piel mira nosotros empezamos en una era donde bueno no comenzamos que se les fue dando mucho énfasis a lo que era los cobert de los carros vamos a hacer cobert en piel que una realidad no eran en piel eran en vinil qué pasa mucha gente por ahí que es el desconocimiento que tiene la gente por ejemplo decían que yo hice el carro en lederet mira lederet es el nombre de un vinil sabe lo digo yo eso es vinil glorificado qué pasa nosotros apostamos a que no íbamos a trabajar ni vinil ni tela y por espacio ya de 30 años llevamos trabajando piel y gracias a dios yo entiendo verdad perdónenme pero ningún tapicero en este país ha alcanzado lo que yo he alcanzado en los años que llevo sabes gracias a dios no hay al grupo de trabajo que he tenido durante los años y a mi familia primero que principalmente que tienen estado ahí conmigo y aguantar porque en esta parte verdad de bregar con piel sabes son muchos detalles el cliente también así mismo se cobra o sea también así mismo se cobra pero así mismo el cliente paga y también va a exigir calidad correcto si llevas 30 años bregando con eso es porque ya sabes ya eso es algo para ti natural definitivo tapicería estamos hablando hasta de los plafones mira nosotros nosotros hacemos todo todo lo que ya sea alfombra dash vas a ver ahorita los guías hacemos los guías a los guías también si cuando nadie los hacía yo lo hacía ahora hay por ahí dos o tres que dicen que los hacen los traen de china eso es para otro vídeo eso para otro vídeo me gusta nosotros lo hacemos aquí handcraft lógicamente no he entrado en lo que es la customización de guía en referencia a cambiarle forma ni nada de esto porque hemos mantenido lo que es la originalidad del carro sobre todo no para mantener esa secuencia de y el valor de estos autos no que por mucho que la gente viene y se se compra un carro de esto y después quiere ponerle otro guía y es como que la idea es mantener el carro lo más original original posible y que se vea de calidad también tienes una área de mecánica eso veo he visto muchos carros europeos pero si vamos a hablar de mecánica bregas cualquier carro no tengo no tengo distinción no me por los años que llevamos pues la gente nos identifica más con los carros europeos pero mira sabes que no tengo problemas con trabajar cualquier tipo de carro porque el dueño de un ferrari también a veces tiene un toyota muy bien así me gusta su hijo tiene un hyundai así que le podemos le podemos decir a la gente que nos está viendo que no se asusten que si obviamente hay carritos aquí verdad excepto había una esto no cuenta eso no cuenta pero que tiene aquí bregas de todo el carro que sea hay aquí ustedes lo bregan vamos a hablar un poquito más vamos para la área de la tapicería para que hombre más guapo mira ese otro muchacho que mucha gente linda anda para el carajo mira por si tenían dudas de que esto aquí no se pintaba aquí si se pinta vamos a ver a mira aquí está mi gente mira de ley tensen ahí eso es piel de verdad todo lo que están viendo guindado ahí es piel que tenemos para pues que tenemos en esto no esperamos no esperamos que el cliente nos haga la orden muchas veces hay colores que no los tenemos pero tengo sabes de todos estos carros europeos la gran mayoría tengo los colores las texturas el color original porque traemos el color original con el gran original por modelo y año guau tenemos acceso aquí no ustedes no estaban para hacer chistes esto es el vicio ahora mismo que están viendo aquí es una butaca de un colbert a la comunidad de corbeta mira ustedes que tienen asientos así en pie el cuero lo que sea mira aquí ustedes los restauran mira esos asientos eso lo vamos a hacer es una butaca re caro y todo wow lo que está viendo aquí en la butaca está estábamos estamos en el proceso de de instalación de ella este es del porche 930 que vieron ayer ronito que está haciendo la restauración está recién montada por eso le están viendo estas arrugas no pueden llegar ok esto si vieron la butaca que le acaba de mostrar de la corbeta y es una butaca que está para instalar en el vehículo si ustedes no le ven todo este tipo de arrugas todo esto nosotros batallamos con ella para sacarlo esto que están viendo aquí son los dos panes de los paneles de puertas a estos paneles de puertas pues son hechos from scratch no es que nosotros rehusamos el backing de este de este panel ok nosotros si miran nosotros hicimos completamente el paño de la puerta lógicamente sin ponerle tornillos si ustedes ven estos orificios que están viendo alrededor esto es para ponerlo con sus clips de fábrica o sea no es que le vamos a poner un tornillo a poner un cubre falta para que el tornillo no se vea no 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 esto va como manda él de fábrica en la mesa ahí van a estar viendo lo que es la parte de atrás que tenemos una espalda ya también hecho y montado de ese carro la guía si ya veo ahí tienes todo esto esto es una parte trasera la parte trasera espaldales de la parte trasera ya éste está tapizado y con su debida alfombra puesta como puedes ver con sus vivos en piel como manda ella aquí lo que te voy a mostrar ahora esto es algo como estábamos hablando ahorita esto es un cliente este guía él quería que yo lo tapizará y yo le dije mira ese guía yo tapizarlo para mí es este es un pecado este guía nosotros lo que vamos a restaurar este guía de un nuevo este guía si yo te enseñaría para que no tengo te puedo después el ángel así si tienes el cómo estaba cuando llegó espectacular este guía pues acabamos de restaurarlo ya estamos listos para entregarse al cliente si mira mucha gente va a decir adiós pero porque seguía no se ve con brillo gente porque si ustedes miran las pieles que él acaba de mostrar allá ninguna piel de fábrica te viene con brillo porque viene completamente mate y si usted tiene un producto que le da brillo a la piel sabe que sucede ese producto no es el mejor para su piel porque porque si tiene brillo es porque contiene silicón y el silicón es el peor veneno que tú puedes tener para unos interiores en piel ave maría bendito sea dios vinimos vinimos nada más a mirar y qué sé yo y salimos educados con una pequeñita clase de de lo que es tapicería vinil y materiales te quiero mostrar una máquina que tenemos aquí que yo sé que aquí verdad perdón en verdad perdón en mi humildad me encanta me encanta perdón en mi humildad esta máquina que está aquí no la tiene nadie en este país nosotros con esta máquina que es lo que nosotros hacemos esto que ustedes ven aquí en la piel ok para enseñarle a la gente exactamente eso es lo que se llama por ejemplo el emboss y el divos lo que le acaba de presentar a ustedes es un divos es un logo hacia afuera el emboss es un logo hacia adentro o sea como ustedes ven a hacer por ejemplo los bm viejos ustedes veían el m el m3 que se veía hacia adentro exacto el emblema de bm que se veía centro eso es lo que es un emboss esto es un divos pero eso lo podemos hablar de una próxima oye si sería bueno debería abrirte un canal de youtube y ponerte a subir vídeos mira tú sabes que estamos en ese proceso estamos pues lógicamente contando con un grupo de gente que nos está ayudando para esto y vamos a comenzar le entendemos que ya debemos estar una vez salga este vídeo exactamente nosotros vamos a abrir nuestro canal porque mira queremos educar eso está muy nosotros por muchos años son muchos años de experiencia verdad las canas no son porque no las pintamos que cana no tenemos que hacer las canas el pelo para el lado sabe porque yo te puedo poner el colorcito ahí para que pero tú sabes por qué el pelo para el lado porque yo soy convertible a cuando me ven sin peinarme pues es un tipo farruco usted lo ha visto farruco cuando se le para el pelo pero así mismo quedo yo mira pero estos años de experiencia nos ha llevado a nosotros poder pues la experiencia que tenemos poder pasársela a otros que vienen subiendo claro claro porque mira te tengo que decir que de aquí de esta tapicería al menos han salido cinco negocios personas que estuvieron trabajando para nosotros que no no parte del equipo del equipo de trabajo de nosotros que lógicamente mira echaron vuelo abrieron sus talleres y están trabajando para él espectacular sabe y pues mira eso yo lo quiero pasar que no se muera aquí porque nosotros los tapiceros queremos decirle somos una somos somos un animal en peligro oye si en serio de verdad tapicería no hay no hay contenido no hay nada ni nadie hablando de de tema y si lo hablan no no abundan quizá correcto como se deba no no vemos mucho hay mucho hay que cuidarlo hay muchos por ahí óyeme yo pues a por mis hijos y por todo esto pues tengo redes sociales y he visto muchos muchachos jóvenes que están subiendo un talento increíble que yo creo que mira material hay en este país hay material para seguir subiendo y mira el cielo es el límite brother mira ahora mismo lo que yo he alcanzado sabes gracias a dios amén pero pues de una tapicería todo lo que podemos hacer los servicios que lo ofrecemos al público al dueño de un auto que mira en un mismo lugar lo podemos hacer todo eso está espectacular alguien llega por ahí el número de teléfono vamos a ponerlo aquí abajito pero me lo pueden mencionar es el 7 8 7 2 8 6 14 9 6 ese es el mío personal anda marcilete el del negocio quiere que te diga no me lo sé no me lo sé pero este como llevo casi 30 años con gente pero se sabe está bien olvídate oye mejor y te vamos a poner los números tenemos tres que pueden llamar yo los pongo ahora y después de comunicarse a través de whatsapp pueden comunicarse a través de las redes pueden comunicarse a través de email todo lo vamos a poner para que lo tengan presente y se puedan contar con nosotros y aquí en el canal de youtube así mismo los buscan ustedes restauco correcto pues vamos a ponerle toda la información ahí abajo a nuestros seguidores y al público que nos estén viendo cualquier persona que quiera el servicio de ángel malavés puede contactar a los números que están ahí el canal está acabadito de abril calientito así que vayan para allá apoyen lo que va a estar subiendo contenido hablando no solamente de tapicería y de todas estas cosas pero también de hojalatería mecánica dando consejos tips hablando de piezas y etcétera 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 so ángel gracias un millón por por tu tiempo gracias por recibirnos aquí así de la nada verdad gracias a ustedes eso fue ahí improvisado y ya lo saben gente los quiero mucho dios me los bendiga bye gracias a ustedes 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 gracias a ustedes